¡Oh! ¡Oh! ¡Liver me hace arbustitos! ¡No lo había pensado! ¿Dónde está el last plat? Vale. Ya, ya lo tengo todo. ¡Qué peleas del early más lamentables, ¿no? Como que nadie mata a nadie. Como que las peleas, como que nadie tiene daño y todos tienen mucha vida y nadie mata a nadie. Como que nadie tiene daño. ¡Qué raro! Se siente al principio. Fija más daños a los enemigos cuanto más rápido seas que ellos. ¿Oponente? No, esto es lo de asesino. Y luego lo siento que es muy irrelevante en este modo igual. ¡Uh! El collar aquí aplica. Esto me da crítico. Me acabo de esquivar. La hueá de los saltos. ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? Eh, me cayó bien el suscriptor. Tiene bastante más IQ que el Nat, el culiao que sé que me está viendo. No, ya, ya, ya. Me estoy pasando. La juego bien el... La juego bien el liber. Yo no sé cómo le vamos a ganar al Darius. Debería de no comprar botas. Yo cuando el liber aburstea no puede ser abursteo tal cual, literalmente. El Ivern... El Ivern le sabe. ¡Oh, no! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Nah! El Ivern le sabe. ¡El Ivern le sabe! ¡Le sabe! ¡Le sabe! ¡Le sabe! ¡Le sabe! ¡Le sabe! ¡Le sabe! Yo estoy comando mal, pero... ¡Le sabe! El Ivern le sabe. La jugó. La jugó bien. La jugó muy bien. Qué hijo de su madre, man. A ver. Sé que de normal es Joumus, pero... Y Dráktar, pero aquí como que la pasiva del Dráktar no la quiero para nada. Como que está mucho mejor. Siento yo. ¡No! 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 Uy, me volaron. ¡Uy, malvado! Eso fue, mano mía. Dios, me hicieron mierda. Me pegó la doble R la otra y... Me desmayó. Espérate. 60 de reducción de enfriamiento. Electrocutar y fase veloz. ¡Oh, oh, oh, oh! Entrar y salir. Ahí está. Bueno, este FK. Bueno. ¿Qué le voy a hacer? La toque. Que no la toque. Que no la toque. Que no la toque. Que no la toque. Ah, tiré con la sonda a cero. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Espera, que pille otra carga. No, creo que no le va a dar tiempo. Igual un poco mamón, pero... Que fue la culpa nuestra. Tus ataques queman. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Reventaron a la Daisy! ¡Qué mal! ¡Oh, no! ¡Ayuda, Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No creo que podamos contrae a Darius Morde, en verdad. Pero el resto es otro tema. Cámara de magma. Se incrementa a menos 6 la vida del equipo. ¡Madre mía! ¡Pegamos un montón! ¡Perdón! ¡O sea, sí pegamos! Que daba la idea de que no. Velocidad de ataque, no. Me importa un carajo. Eso también me da igual. Velocidad de movimiento. Tengo face rush. En teoría debería ser... Debería ser bien. Si entro con cargas... ¡Entro con cargas aquí! Ah, pero no da tiempo. Oh, no. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No hice mierda! ¡Ni sé cómo! ¡Ni sé cómo! ¡No esperaba quitarle 2000 de un crítico! Vale. ¡Joder! Ah. No vamos contra nadie. Y queremos que pierda a Darius con Morgana. Bien. Corrito. Jejejeje. Hay que saltar. ¡No! Nice. A ver... Eh... Desaparecerte. De invisibilidad. No, como que me da igual eso. Al caer por debajo del 50% te cuelgas una vida máxima. Boomerang de From Automatica al enemigo cercano. Ok, Boomerang. No, no sé cómo va. Madre mía, qué rápido ripiaron. ¡Oh! ¡Oh, Gigi! Pega mucho Rengar en este modo Pega mucho con la runa Con la runa pega muchísimo Progreso rechazado Detectamos que tuviste un mal comportamiento en esta partida Y como consecuencia perdiste tu progreso Desafíos y eternos Puta la weá, poner GG al final de la partida Me cago el progreso chat Que chucha